hola buenos días a todos quise esperar hasta este momento para hacer una evaluación general de lo que está sucediendo en oaxaca y no temo en calificar esto como una grave crisis de gobierno el enfrentamiento entre los miembros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y un grupo radicalizado con la policía federal representan seis muertos 53 heridos del lado de la autoridad 55 heridos del lado de los grupos que revolvieron a oaxaca y nochistlán se convierte en para el análisis que nosotros hemos venido haciendo en la crisis de gobierno más aguda que ha habido en este sexenio porque se utilizó en frente de una turba armas de fuego y esto es algo que no tiene precedentes y marca un muy difícil curso para la autoridad en aras de una pretendida gobernabilidad la autoridad mexicana no puede emplear no debe hacerlo armas de fuego en contra de la población por más radicalizada que ésta esté y seis muertos civiles desde muchachos de 19 años hasta otros de 27 ha traído por consecuencia una crisis en los pinos que anoche se dividía entre dos corrientes la de aurelio nuño que decía no vamos a ceder ante este esfuerzo de reforma educativa que para el gusto de muchos de nosotros no tiene una esencia de una reforma educativa y la negociación política que proponía anoche tarde en los pinos el secretario de gobernación miguel ángel osorio es un detonante que ha desatado el gobierno desafortunadamente no es amarillismo ricardo no es amarillismo es una nota de profunda preocupación es y representa un abierto enfrentamiento con armas de fuego con la sociedad mexicana en este momento sé que hay oaxaqueños que vinieron en este fin de semana a vender sus los productos y sus artesanías a la ciudad de méxico y que ahora no tienen forma de regresarse a oaxaca oaxaca aunque no se ha comunicado esto en los medios tradicionales no está comunicada no hay corridas de autobuses y mucha gente se tuvo que quedar en oaxaca por otra parte ante esta incomunicación hay desabasto y lo poco que se puede comprar en oaxaca en este momento es caro con respecto al indicador de precios del propio estado insumos básicos de la canasta básica para la alimentación están siendo restringidos en la capital del estado en nochislán y en algunos otros puntos estamos viviendo una crisis de gobierno en todos los órdenes para empezar no es una reforma educativa es una reforma laboral educativa donde está el sindicato dios bendiga a todo el pueblo los maestros y civiles dicen que oaxaca es libre y soberano ahora sí sabrán lo que es estar mal pues mira si no hay corridas de camiones por posible toma de autobuses por los maestros no encuentras ni un huevo sí y yo pienso ahora lo que ustedes me están confirmando desde allá las personas que me están viendo allá en oaxaca que esto trae muchas reacciones en el orden económico obviamente en el orden político y social siempre es un problema en oaxaca con el caso de la coordinadora dos kilos de papa por 90 pesos si hay desabasto en la capital y en algunos otros puntos en torno a la capital porque como de la capital hay mucha comunicación hacia los poblados si quiero decirles que no hay ahora comunicación en oaxaca capital con el resto en las carreteras están ahora muchas muy restringida la comunicación y muy vigilada sobre vigilada la zona bien al uso de la fuerza a los vándalos que bloquean yo no voy en contra de la utilización de la fuerza en un asunto de esta naturaleza lo que no voy a favor es de la utilización de armas de fuego de armas de fuego en contra de la población civil esto es una actitud de lesa humanidad y habla de la presión a la que están siendo sometidos elementos federales ante el embate de la coordinadora y saben que esto se negocia en otro nivel esto se debe de negociar con las propias los propios dirigentes de la sección 22 y se tiene que hacer a puertas cerradas ejerciendo la autoridad evitando el que haya este flujo de personas hacia las carreteras para con ello proponer una problemática mucho más grande camiones de reparto incendiados vehículos golpeados y tenemos nueve muertos si tenemos nueve muertos primero fue un reporte de tres después de seis ahora van nueve había 103 heridos mentira van 30 no sé manuel yo solamente te puedo dar las versiones oficiales porque esas son las que tengo no te estoy diciendo mentiras te estoy actualizando lo que hasta ahora estoy viendo vi a una compañera del magisterio y dijo en su transmisión que hay nueve muertos con arma de fuego yo también te lo puedo confirmar me comentan que había ya un gran grupo de policías federales en la carretera que viene a puebla sí por supuesto viste lo que pasó en morelos se va a hacer creo una zona muy efervescente entre oaxaca guerrero morelos estado de méxico y después michoacán lo vamos a ver y solamente decirles la coordinadora se ha venido desafortunadamente a fortalecer cuando terminó el régimen del presidente calderón la coordinadora nacional de trabajadores de la educación era un piquete de cinco mil personas hoy son miles y miles si llegas así te van a dejar alborotado el gallinero que vas a hacer haremos mucha un ámbito de negociación mucho más serio que lo que aquí se propone que se espera para michoacán en base a esto se puede esperar el que otra vez en michoacán haya junto con las acciones de la coordinadora nacional en oaxaca acciones similares que repliquen en michoacán de una manera importante también decir que en la reunión que tendrá Andrés Manuel López Obrador hacia este fin de semana habrá miembros de la coordinadora que llegarán desde oaxaca a la capital del país y esto va a traer también otro problema no estoy de acuerdo con ninguna parte pero esto es un crimen de estado si lo es el PRI no regresa a los pinos esto puede ser una acción en cadena para el resto del país es tu pregunta lago si no para todo el resto del país si para una zona importante del resto del país y pienso que estamos ante y miren que estoy tomando en cuenta ayotzinapa estoy tomando en cuenta la casa blanca estoy tomando en cuenta malinalco estoy tomando en cuenta todo lo que se ha vivido últimamente es la devaluación estoy tomando en cuenta todo esto para mí en mi análisis es la crisis política social más grave que ha sufrido el sexenio de Enrique Peña Nieto Veracruz Veracruz si está en un problema el PEG está apoyando si y esto le va a dar muchos puntos hacia el 18 muchos puntos hacia el 18 porque se está recargando en un problema mayor que ha traído ya muertos enfrentamiento confrontación tensión anoche hubo una larga reunión en la residencia oficial de los pinos y no llegaron a ninguna conclusión no hay conclusión y hay por lo mismo creo una problemática muy difícil muy difícil a enfrentar esta semana es una semana clave la clase política mexicana está totalmente desfasada de su propio pueblo hay un fracaso social se ve y los medios a maquillar y a engañar hay muchos medios que han informado parcialmente pero si vemos y atendemos a medios internacionales nos daremos cuenta de qué es lo que está ahora viéndose desde el exterior hacia el país entre la desinformación el partiducho que se aprovecha de una crisis y los políticos que son basura así es como si se puede ver otro Venezuela a la vista espero que no espero que haya cordura pero si les puedo decir que negociar lo único que quieren es poder y dinero pero también se puede negociar duramente se puede negociar amar amarrando abajo de la mesa y evitando el que estos estallidos se lleven a las calles el peje es un populachero provocador y siempre será fin a este tipo de grupos como país cuánto falta para tocar fondo y salir yo pienso que ya estamos en el fondo estamos en pánico en el Istmo de Tehuantepec incluso un servidor en el marco de mi recorrer por la República Mexicana tengo hacia el final de esta semana reuniones en Oaxaca pienso estar pienso ir y pienso ver lo que allá está sucediendo ha habido en mi equipo opiniones encontradas sobre si debemos de ir o no y pienso que mientras haya con quien poder dialogar lo tendremos que hacer se les están saliendo las cosas de control el estallido social comienza a vislumbrarse cuánto afecta tu calle cerrada a tu boca cerrada pues muchísimo ¿no? este efectivamente lo va a prestinar López Obrador ya se le salió que vaya Peña Nieto o tiene miedo creo pienso que como presidente de la República Enrique Peña Nieto debería estar en Oaxaca debería estar en Oaxaca y ahí negociar por dentro Televisa y TV Azteca no pasa nada de lo de Oaxaca tristeza bueno eso es lo que yo pienso yo pienso que debería de estar ahí ese no va a negociar nada pues lo tiene que hacer es su obligación como presidente de la República ¿tú crees que va a ir? si en la Ibero se escondió en el baño pues se escondió como candidato pero como presidente no te puedes esconder ni como candidato tampoco pero bueno en fin cada quien Peña Nieto debe presentarse en Oaxaca para que de la visita de un líder tenga una posibilidad de si Noroña fuera el independiente más fuerte te unirías a él por un proyecto independiente de unidad no no lo haría el Magisterio también ha provocado todo esto de acuerdo pero las condiciones se han venido acumulando en el paso del tiempo bienvenido Peña a Oaxaca lo están esperando con los brazos abiertos Pedro eres un menso te haces te estoy diciendo que me leas en Periscope Ángel Dios nos libre de Noroña Noroña es un PG2 por favor no lo hagan no bueno no Nuño y Chong deben de renunciar ¿qué opinas de Morelos? otro polvorín muy complicado muy complicado ni se aparecerá Peña Nieto en Oaxaca ya con esto no tiene cara ni posará para cámaras extranjeras el ejército zapatista le va a entrar no creo que tenga la capacidad logística para hacerlo pero si va a posar si se va a dejar ver en la foto y de esto habrá grupos acuérdense que ahí es la cuna de grupos de liberación nacional y si hay grupos de liberación nacional en el fondo de todo esto creo que habrá la necesidad de bajarle el tono al problema y empezar a asumir las consecuencias y las responsabilidades Peña solo aparece cuando lo van a adular ¿saldrá de nuevo en Time? por supuesto que sí tienen estado de excepción para mostrar que tienen el país en orden en el extranjero mientras el dólar sigue subiendo quedó grande el problema Peña y ahora la coordinadora debe de tomar tomó otra estrategia dicen que ya metió mano el ejército zapatista en Oaxaca es probable pero las consecuencias pueden ser fatales si puede ser no México es rico con dirección mediocre el motivo es una desestabilización total a este gobierno y saben que que se está logrando se está logrando está habiendo una inestabilidad prácticamente total estoy seguro que hoy el gabinete de seguridad del presidente de la república está en sesión permanente hay una crisis de gobierno y esta crisis de gobierno debe de ser abordada con todo valor tomando todas las consecuencias de sus decisiones bajo un sentido de profunda responsabilidad tristemente en Oaxaca ganó el PRI así se ve no crees que pueda haber un golpe de estado ahora no ahora no creo que pueda haber un golpe de estado pero este es un parteaguas es un parteaguas es un parteaguas ganó morena en veracruz no este es un parteaguas muy difícil la debacle del sexenio empezó ya nos van a dejar gravísimos problemas si la coordinadora también votó por enrique peña nieto donde hay educación no hay distinción de clases si esa es la idea gracias a todos por estar aquí conmigo esta mañana les pido por favor que pasen la voz que estamos viviendo un tiempo de profunda problemática nacional es muy difícil lo que se está viviendo y ahora más que nunca debemos de ser un pueblo unido en torno a México en torno a este presidente desafortunadamente él es el que no está unido en torno a los problemas ni modo gracias por estar aquí como están ustedes como siempre gusto de saludarles en esta mañana quiero decirles que estoy viendo una crisis en el gobierno mexicano luego del enfrentamiento que se dio en este pasado fin de semana entre miembros radicalizados de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación y la policía federal todo en aras del desalojo de la carretera que corre entre oaxaca y puebla pero pienso que no debió haber habido un enfrentamiento así fue demasiado primitiva la posición de la policía federal que utilizó armas de fuego en contra de la población esto se da como la crisis de gobierno más grave que ha habido en el sexenio del presidente enrique peña nieto los muertos que ahora hasta donde me dicen van nueve y que extraoficialmente me dicen que son muchos más pero no puedo decir que sean muchos más hasta no tener una confirmación hasta ahora la cifra oficial es de nueve personas muertas todos civiles y la utilización de armas de fuego en contra de una turba por más radicalizada que este es y resulta un acto injustificable hay diferentes el estado mexicano entendido como gobierno tiene diferentes alternativas más inteligentes que este tipo de enfrentamientos que no llevan a nada más que a una clara sensación de desgobierno y ese desgobierno ha provocado en los pinos la crisis política más grave desde que empezó el sexenio anoche ya en la madrugada salía el gabinete de seguridad de el presidente de la república luego de una discusión en donde por un lado se proponía la inflexibilidad que estaba poniendo sobre la mesa el secretario de educación pública Aurelio Nuño que ahora no desde la perspectiva de la presidencia sino desde la de la secretaría de educación ve el problema en otro ángulo un ángulo mucho más diferente debería de ser porque ya no es asesor del presidente ya es secretario de educación y por lo mismo tiene que ver las cosas bajo un rasero diferente en este momento deberían de tomar a los líderes de la coordinadora llevarlos a una mesa y ahí hacerlos entender cuál es la postura del gobierno mexicano no esperar a que se salga a las carreteras a que haya enfrentamientos y se presente esto como un lamentable campo de batalla y esta impresión se da a propios en México y a extraños fuera del país y esto es injustificable México no puede dar esta sensación estamos dando la idea de que somos un gobierno intransigente una democracia decadente y un principio de una dictadura que se lanza desde esta postura en la que se utilizan armas para atacar a la gente quiero también decirles que hay desabasto en Oaxaca en este pasado fin de semana hubo una cantidad importante de oaxaqueños que vinieron a la ciudad de México a vender sus mercancías y que ahora no tienen la posibilidad de regresar no hay corridas en los autobuses tampoco las hay de productos de la canasta básica mínimos necesarios para poder cumplir ante un comercio que en Oaxaca hoy está viendo cómo están aumentando los precios ante la escasez hay también en Oaxaca la capital una incomunicación con el resto de los poblados de este complicadísimo estado y hay una inmovilidad una incomunicación un encarecimiento y una crisis de gobierno que se manifiesta en todos los órdenes en el orden político en el orden económico y en el orden social y este así como se ha presentado es un crimen de estado y este crimen de estado es y resulta incalificable imaginen ustedes que en una manifestación en reforma salga la policía federal y mate a nueve personas con armas de grueso calibre de qué estamos hablando ahí de un país democrático o de un país que vive en medio del enfrentamiento esto sucedió en Atenco vino una contención y con ello un límite que ahora se ha rebasado esto que pasa aquí en México es más grave que Ayotzinapa porque abiertamente ya se comprueba que los asesinados asesinados han sido masacrados por la policía y esto es inadmisible incuestionablemente inadmisible y también he de decir que ha habido ya presuntas intervenciones junto con la coordinadora de grupos de liberación nacional que van a radicalizar más el movimiento entre ellos el EZLN ya confirmado y que por otra parte esto pudiera derivar en una proliferación de la problemática a otros estados de la república Guerrero está en una condición inestable Oaxaca Guerrero Morelos Estado de México Michoacán de entrada ahí es en donde la estoy viendo y por otra parte en este próximo fin de semana habrá en el Zócalo una manifestación encabezada por el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador que apunta a que se juntará en sus intenciones con los miembros de la coordinadora para hacer que este problema se haga más grande y él tenga una ganancia política trayendo o atrayendo al conflicto de la coordinadora hacia la capital del país pero sería bueno que se pronuncie no es el gobierno analice ya inició la revolución ya basta entonces si no es el gobierno y tengo que analizar díganme ustedes de qué estamos hablando Veracruz también muy mal hay mucha inseguridad también es otro punto no queremos a AMLO en Oaxaca ya son 10 los muertos hay que detener a los no te puedo confirmar si sean 10 los muertos yo tenía 9 yo tenía 9 el gobierno empezará a cosechar todo lo malo yo sufrí en mi negocio con estos maestros hay que ponerles un alto ya es mucho es parte del sistema Pedro estos maestros se lo buscaron miren el problema no es que se lo hayan buscado el problema es que la reacción es con balas de verdad y esto es algo insoportable inexplicable injustificable no se puede tenemos una crisis en todo sentido paremos esto los ciudadanos lo tenemos que hacer Oscar Torre cárcel a Peña Nieto el gobierno de Peña Nieto es un gobierno represor fuera Peña Nieto AMLO será nuestro próximo presidente ya lo veremos yo creo sé y lo veo que la carrera final en el 18 será entre Andrés Manuel López Obrador y un ciudadano sin partido así lo veo así lo entiendo y creo que ustedes lo irán viendo en el camino ya estamos hartos mi pregunta hasta cuándo son gente aprovechando una situación fuera Peña no debe haber muertos eso es represión ese AMLO está loco quiero un México como Venezuela si Peña Nieto no sabe hablar como quieren que dialogue fuera Peña Nieto urge un cambio radical en nuestro país todo apunta a esto todo apunta a algo muy problemático yo les pido a todos ustedes que mantengamos todos la calma que nos comuniquemos como sociedad y que propongamos acciones responsables para brincar este escollo que es el más grave de que se tiene memoria en la historia de este sexenio es el momento más grave en la historia de este sexenio el país se incendia es una situación lamentable estamos hartos México Sur, México Norte no estoy a favor de la coordinadora sin embargo el gobierno sobrepasó sus límites tampoco estamos a favor de la coordinadora no estamos ni a favor de la coordinadora ni estamos a favor de la reforma educativa como se propuso esa reforma educativa no representa nada es una reforma laboral llevada a una intentona de una reforma que no tiene ni pies ni cabeza es creo otra de las reformas promovidas por el régimen del hoy presidente de la república que no tienen razón de ser es un gobierno incompetente es corrupto resulta impune hay injusticia en la relación entre la ciudadanía y el gobierno y esto está llevando a una crisis al equipo de Enrique Peña Nieto una crisis en todo orden es indignante lo que está pasando en el país este próximo fin de semana tendré la oportunidad de estar en Oaxaca la veré de cerca pienso que el presidente de la república debía hacer lo mismo estar ahí ver la problemática de cerca enfrentarla tomar su papel de presidente y salir adelante como el principal negociador de un problema que ya ha derivado en lo criminal lo que ha sucedido este fin de semana en Oaxaca es un acto criminal injustificable aunque sea la coordinadora una organización radicalizada que en este sexenio se ha hecho fuerte no lo era y ahora que ha cobrado esta enorme fortaleza ahora no saben qué hacer con ella es un estado criminal y tenemos aparte de todo una problemática económica que derivará en un proceso de mayor desencuentro un peso constantemente devaluado una depreciación de la moneda con respecto de nuestra economía una inflación subyacente insoportable una persecución de funcionarios corruptos en el servicio de administración tributaria una problemática general en todas las secretarías de estado con una corrupción rampante que ha derivado en corrupción en gobiernos de los estados con los gobernadores y en los municipios y yo me pregunto ante esta crisis que hoy se presenta así en donde está la postura del senado de la cámara de diputados de los gobernadores en la conago del ejército porque el ejército no participó el ejército pero el ejército debe de tener una postura la marina el ejército mexicano y sobre todo en donde está la opinión del presidente en donde está la posición del presidente de méxico sin palabras por eso el PRI perdió tantos estados y perderá más en el 2018 por lo pronto hoy hay un comunicado en la prensa en donde un grupo de personas está pidiendo ya alternancia en el estado de méxico en donde quieren que en las elecciones del año que entra haya un gobernador que no provenga del partido revolucionario institucional y hoy que estoy viendo la muerte del voto duro puede ser que próximamente tengamos en el estado de méxico una gran sorpresa cuál sería tu decisión si estuvieras ante una situación de esta naturaleza en este momento estaría en oaxaca y tendría yo sentados a los principales líderes que llevaron a esa marcha hacia adelante y les haría ver cuál es la postura del gobierno no en una carretera con armas de fuego en una mesa dialogando fuerte y haciéndoles ver que el país no se puede poner en entredicho por nadie y de paso serviría para aclarar lo que tiene que ser una reforma educativa se habla de todo en una reforma educativa menos de los estudiantes y lo primero que va en una reforma educativa es el estudiantado mexicano el estudiantado mexicano los jóvenes de méxico esos son los que van mano y aquí no se quiere entender la problemática así primero van los maestros y su problemática y en dónde está la educación hacia el futuro en dónde está el compromiso en dónde está la unión política de fuerzas que impulsen a un presidente a sacar esto adelante la reforma como tal así la reforma educativa como tal así no se puede entender y saben qué no va a llegar a nada más que a un enfrentamiento juicio político a nuño asesino qué va a pasar después no digo nada cuál sería mi propuesta te estoy diciendo que encerraría a los líderes de la coordinadora y a todos los grupos radicalizados los pondría yo en su lugar primero que nada encerrados encerrados conmigo y después a ver quién se mueve sin muertos sin violencia con orden y con un principio republicano que nos dé a todos la posibilidad de realmente encauzar al país hacia una reforma de fondo en el sector educativo que implica una forma de educación diferente en donde haya la presencia de una evolución del conocimiento a través de procesos digitales que nada tienen que ver con lo que tradicionalmente se está entendiendo en el país cero corrupción en la Secretaría de Educación Pública cero corrupción qué quieren estos líderes quieren dinero así se han manifestado a lo largo del tiempo se les acabó el negocio y si miren es preferible tener a 20 personas en la cárcel que a muertos en las carreteras y sobre todo un estado de efervescencia incendiaria que lleva a este país a un pozo tenemos que ser responsables en ello y poner orden orden carácter y diálogo Abel Gómez al gobierno no le interesa bueno su deforma no es una reforma cómo haría eso con una enorme convicción saben qué le urge a este país saber que su presidente está encima de los problemas no debajo de ellos y hoy veo a un presidente debajo de sus problemas les pido que con civismo y con educación pasemos la voz este país tiene que salir de este hoyo estoy viendo un hoyo grave en mi México y no lo podemos aceptar no lo debemos aceptar no lo vamos a aceptar gracias por estar aquí espero que es un asesinato de estado tenemos que recurrir al exterior por ayuda no toda reforma conlleva cambios crees que ellos quieren realmente hablar no es problema de que quieran hablar no es problema de que van a hablar hoy o mañana pero tendrán que hacerlo os los me yo sí le la yo